La segunda parte del seminario lo dedicaremos íntegamente a un tema que ya ha salido, que es el de las pensiones. La primera intervención va a ser a cargo de José Antonio Eze, sobradamente conocido porque ha venido a las veces a seminarios del IBIE. Es profesor de AFI, de la Escuela de Financiar, abogado del Foro de Expertos del Instituto Santa Lucía de África y Pensiones, presidente del Consejo de Expertos del Instituto BBVA sobre pensiones y vocal del Global Advisory Board del BBVA, Center for Financial Educational Capability. Ha sido profesor de la Complutense y ha estudiado el tema de efectivamente los efectos de la longevidad, como decía él anteriormente, y la economía extensamente en los últimos años. Y es lo que nos va a contar ahora. Bueno, muchísimas gracias Francisco, muchas gracias queridos amigos del IBIE, a todos y a todas que habéis venido esta mañana aquí a participar de esta segunda edición del Lab, del IBIE Lab, que deseo larguísima vida y éxito creciente. Bien, lo que quiero hacer, si... Sí, perfecto. Es hablar del futuro de las pensiones, también a las pensiones del futuro, pueden ser intercambiables, esos sí, pero no quiero hablar de las pensiones del presente, no me interesan, no me interesan las pensiones, no me interesan las pensiones, no me interesan las emociones, no me interesa la jubilación, aunque si me hacen así pues entro al trapo y puedo estar hablando durante una hora, pero me interesa más el trabajo día. No me interesa de hecho eso que describe la palabra que empieza por, la voy a nombrar una vez nada más, envejecimiento. No me interesa eso, porque en realidad no se envejece. Eso tiene unas consecuencias enormes, enormes, en todos los ámbitos. Y lo que ya hemos hablado hasta ahora, esta mañana, no es más que haber rascado la superficie del... no del fenómeno, de luego no del problema, pero tampoco del fenómeno, de algo mucho más grande, porque es algo de lo que todavía no nos damos cuenta, aunque nos beneficiemos de ello desde hace ya décadas, y que tan solo empezamos a percibir de alguna manera. De alguna manera, no sé muy bien todavía, porque personalmente me faltan habilidades y competencias disciplinarias. Soy solo un humilde economista, no soy sociólogo, no soy politólogo, no soy historiador, no soy ingeniero, no soy físico nuclear. En todos estos ámbitos resultan claramente interpretados por lo que está sucediendo. Y me gustaría tener una capacidad más amplia, porque lo que está sucediendo con la longevidad plantea retos descomunales, que podemos abordar inmediatamente al hecho de retos para las pensiones o para la jubilación. Y sí, vamos a hablar de jubilación en el siglo XXI, que es en el que estamos, por cierto, ya vienen todos en 2018, ¿no? O de pensiones en el siglo XXI. Y como el siglo XXI le queda todavía mucho, estoy convencido de que antes de que acabe vamos a ver cosas que no van a tener nada que ver con lo que todavía hoy llamamos jubilación o pensiones. Bueno, he identificado aquí una serie de retos que se han llamado reto 0.0, que es con el que empieza todo. El reto a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, el reto 2.0, que es con el cual de verdad estaremos obligados a renovar todo nuestro pensamiento sobre las pensiones y la jubilación. Y me he permitido poner al final un reto que denomino ciencia ficción que va más allá del 2.0, ¿no? Porque lo que está sucediendo también en el ámbito de la transformación digital es uno de los momentos axiales de la historia, ¿no? De cambio transformacional, ¿no? Es una redundancia, ¿no? Para mí es la tercera de esas épocas axiales, ¿no? La primera fue la revolución neolítica. La segunda fue la gran revolución industrial. La gran y la única, a mí que no me venga Rickkin hablando de la cuarta, la quinta o la septiembre, igual como la primera ninguna. Y lo que está sucediendo ahora no admite un número. La revolución digital es algo tan grande, tan inmenso, tan transformador, que llamarla la cuarta o la quinta revolución industrial me parece racano, ¿no? Es el tercer gran momento axial de la historia de la humanidad donde van a cambiar absolutamente muchas cosas, ¿no? Y junto a cada uno de esos retos, pues las oportunidades, ¿no? El reto es afrontar eso que todavía describe la palabra que empieza por el que no quiero nombrar la verdad. Pues me da, pues me da, pues me da. En realidad prefiero hablar de la objevidad. Ya hemos hablado aquí de objevidad y además se ha dicho lo que se tiene que decir, que es una gran noticia. Es algo excelente lo que está sucediendo. El hecho de que cada año que pasa vivimos dos meses y medio más. Ha habido épocas muy tan lejanas donde se vivía casi cuatro meses más. O cuando se vivía casi cuatro. Pero cuando uno traza la línea gruesa, la impresión es que la vida está avanzando a razón de dos meses y medio más cada año que pasa, ¿no? Pues solo podemos decir que es una gran noticia. La verdad es que estemos a la altura de la gran noticia que supone ese regalo que nos trae de tierra. Y que sin embargo lo tiramos por la boca. Y por ahora ya de temas más concretos de lo que estos tres retos, corto, medio y largo plazo representan y por lo tanto acertarnos más al terreno de lo que es el debate de todos estos días y meses y años de las pensiones. Pues sí, nos interesa la sostenibilidad de las pensiones porque de alguna forma tenemos que tener instituciones las que sean, espero que sean solventes. Es decir, que en sus cuentas el debe y el haber estén lo más equilibrado posible o si hay algún desequilibrio pues sea algo que podamos financiar. No estoy hablando necesariamente de recursos económicos o financieros, ¿no? Estoy hablando de recursos de todo tipo, de recursos vitales. A lo largo del ciclo vital, tiempo, se ha mencionado también aquí con toda propiedad. Y frente a necesidades, los recursos frente a necesidades. Y que esa contabilidad sea lo más sostenible posible. Y me parece que la oportunidad radica en encontrar una manera de hacer, la manera de garantizar que podamos satisfacer nuestras necesidades. Garantizar nuestras necesidades no quiere decir, garantizar nuestras pensiones, en este caso no quiere decir, garantizar que cobremos las pensiones que nos regalamos. ¡Oh, maldito teléfono! Lo importante es garantizar que cobremos las pensiones que podamos lograr. ¿Garantizamos eso? Por eso la sostenibilidad tiene asociada una gran oportunidad. Y es que podamos encontrar los acuerdos sociales, los compactos sociales, rediseñar las instituciones de forma que demos con la garantía de la perfección de esas pensiones. Garantía para los que valga porque nos están garantizados hasta un cierto punto. El reto medio plazo es el de la suficiencia. Ya empezamos a experimentar problemas de merma de la suficiencia. No diré que las pensiones hoy sean suficientes, porque sabemos perfectamente que hay millones de pensiones que no son suficientes en España y en cualquier país del mundo. La suficiencia es no solamente un concepto objetivable, también es un concepto subjetivo. Y lo que tenemos que encontrar es la forma de, en el medio plazo, porque esa erosión de la suficiencia de las pensiones altas o bajas que tenemos hoy, esa erosión va a ser gradual si no sabemos encontrar de nuevo una manera de compensar esa erosión, no digo de revertir, de compensar esa erosión si la garantía que también estamos buscando nos obliga a aceptar que las pensiones no sean tan buenas como nos gustaría o como incluso nos hubieran dicho hace diez o quince años. De ahí que la oportunidad está en despertarnos un poquito a la idea del ahorro previsional. Lo comentaba antes con Matilde. Nos pasamos la vida acumulando activos. Acumulando activos. Por si pasa algo o por si sucede esto o para esto. Acumulando activos. Pasando incluso penurias mientras hacemos ese proceso de acumulación. Y al final, hay muchos casos en los cuales ya no nos los llevamos a la pirámide cuando nos entierran, ¿no? Eso se hacía antiguamente, ¿vale? Pero algunos, si pudieran, se los llevaban. Pero es que a algunos otros les ocurre que eso ni siquiera se los quedan las personas que habían pensado que se lo quedaban como herederos. O sea que a su yu dice, o vete a pasar, se queda olvidado en una cuenta bancaria. Me gustaría saber qué cantidad de activos que nos pasamos la vida acumulando al final no sirven a ninguno de los propósitos que personalmente hubiéramos concedido nosotros. Se miran a otros. O puede que a ninguno. Lo cual es verdaderamente... Bueno, pues la oportunidad radica en ahorrar conscientemente, ahorrar de manera segura, ahorrar de manera previsional y disponer las cosas para que viva lo que viva uno, no nos falten recursos, podamos complementar pensiones que de otra forma van a seguir siendo necesarias, pero que a lo mejor no son tan buenas como nos gustarían. Esto no es surrendering, giving up everything, ¿no? No, no, no es renunciar a nada, es simplemente ser realista, por lo que luego diré sobre la longevidad. Y al resto de largo plazo es el de la cobertura. La Seguridad Social nació hace más de 100 años, 130 años, más o menos en la cruxia de entonces, con una tríada protectora fundacional. La incapacidad permanente, la jubilación y la viudedad. La supervivencia, que la generalidad era, sí, viudedad, y también para los huérfanos. Esa tríada ha ido manteniéndose, y todavía hoy sigue siendo siendo las tres patas de la protección que la Seguridad Social ofrece. Ya no incluyo a la sanidad dentro de la Seguridad Social, ¿vale? Eso le llamo el Sistema Nacional de Salud. La Seguridad Social es las pensiones. Y cuando mis vecinos le dicen, me voy a la Seguridad Social, y digo, no, tú vas al Sistema Nacional de Salud, aunque te lo aceptan las pastillas que necesitas, pero lo que tú dices a la Seguridad Social es lo de tus pensiones. ¿Vale? El IMSS. Pero esa tríada sigue intacta, intacta. Pero pensad en cómo ha evolucionado el concepto de supervivencia, en particular de viudedad, hoy, respecto a lo que había hace más de un siglo. Hace más de un siglo, ya lo habéis evocado esta mañana, un proletario, no, proletario, ¿no? Ni siquiera trabajador, proletario. Proletario, fallecía, él, fallecía, dejaba una prole y una virla de las que había que hacerse cargo. ¿Vale? Porque no tenía ningún otro recurso. Ahora, las mujeres trabajan, afortunadamente, y cada vez más. Y, por lo tanto, van a causar su propia pensión de jubilación. De hecho, como seas mujer y causes una pensión de jubilación que sea la máxima, y vengas disfrutando de una pensión de viudedad, porque tu compañero o marido ha fallecido, pues resulta que no vas a poder seguir cobrando, porque van a sumarlas, van a totalizar tu pensión, y todo lo que sea de la máxima, que ya estás cobrando o vas a cobrar lo que sea, pues no lo puedes recibir. Pero eso es un número muy reducido de trabajadores y trabajadoras, porque después sucede eso en el momento de su jubilación si vienen ya con la circunstancia de viudedad. ¿Vale? O les sobreviñese estando, pues, parejados con un trabajador o con un pensionista. Y, por lo tanto, lo que hay que hacer es empezar a dejar sitio para las prestaciones del siglo XXI. ¿Cuál es la prestación del siglo XXI? La dependencia, no la demográfica, sino la dependencia para la vida real. ¿Vale? Tenemos una muy buena ley de dependencia, aprobada mirarrosamente con un gran consenso, y, sin embargo, sin ficha financiera, como solemos hacer las leyes en España, ¿no? Sin una evaluación previa, sin saber lo que nos va a costar, sin saber si tenemos los recursos, la crisis ha destrozado todavía ese esquema, todavía más, y, sin embargo, es la gran contingencia del siglo XXI. Los cuidados de larga duración. Si hacemos caso a especialistas como Obrey de Grey, biomédico, gerontólogo, angloamericano, que dice que en 30 años se habrán cronificado todo aquello que hoy llamamos senilidad, alzheimer, etc., 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 vamos a resolver, con simples pastillitas, grandes problemas que tenemos hoy, y que no sabemos ni siquiera cómo los vamos a financiar. Por eso cuando yo veo proyecciones de gasto sanitario, empiezo a sospechar que la legislación constante, bueno, es un requisito para hacer esas proyecciones, pero es que hay muchas otras cosas que van a cambiar, que están ya en los labs, y que van a cambiar en 20 o 30 años, se van a expresar como lo estoy diciendo. Pero, mientras tanto, tendremos que hacerlo. Y entonces el cambio social es necesario. Tiene que haber un cambio muy importante en las mentalidades para admitir que tenemos que desprendernos del tratamiento que le damos a la contingencia de supervivencia, porque ya las cosas han cambiado, porque, es verdad, cuando un hogar sufre el estrés de la pérdida dolorosa, emocional y económico, de un breadwinner, lo digo en inglés porque lo voy a traducir ahora inmediatamente a casillano, pero el casillano tiene connotaciones algo especulativas que no debería tenerlo, de un ganapán, cuando el principal ganapán del hogar, o la principal ganapán del hogar fallece, y la sociedad tiene que volcarse con ese hogar y proveer de alguna manera algún tipo de solidaridad. Puede ser un capital, puede ser unas pocas rentas mensuales. En muchos países avanzados no existe la prestación de libertad como la conocemos en muchos otros. No existe. No existe. A lo mejor para algunos de vosotros es la primera noticia que tenéis. No existe. Se ha sustituido por un capitalito, por unas mensualidades, un año, dos años, para que el hogar supere ese estrés, pero luego los recursos ordinarios sigan funcionando. De manera que necesitamos un cambio social para que, oiga, esa seguridad social que tenemos hoy en casi todos los países, porque todos los países del mundo tienen seguridad social, hasta Estados Unidos. La gente se cree que la seguridad social no existe en Estados Unidos y es la mayor del mundo. Lo que no puede ser es que la tengamos diseñada y empaquetada e inamovible como si fuera la Rusia de 1889. Por lo tanto, tenemos, nos corresponde a nosotros. A mí no me gusta hablar de cambio social hablando de estas cosas, porque no confumamos lo socio social, a lo que somos muy aficionados en España, con la sociedad. Esto es un barbarismo que quiere decir estilos de vida. El manche. Tenemos que cambiar la forma en la que nos expresamos, en la familia, en el hogar, en el trabajo, en la calle, más modernos y enterarnos de cómo está cambiando la sociedad. El reto que refundaría todo esto es el de la responsabilidad individual y la oportunidad es que lo mismo que hicimos hace 130 años, o hicieron hace 130 años los pioneros del estado del bienestar, inventando la seguridad social, pero es verdad que para contener la revolución socialdemócrata en Europa, los socialdemócratas de 1880 ponían bombas, no como uno de ahora, que no sabemos muy bien lo que ponemos, pues hay que hacer lo mismo. ¿Qué se hizo en 1889? Asegurar la gran edad. Eso es lo que nos decían antes. No la tercera edad ni la segunda edad. No, no, no. Nadie hablaba de tercera edad. Se aseguró la gran edad. La gran edad era esa edad hasta la que llegabas exhausto, te quedaban dos telediarios, y voilà. Esa era la gran edad. En 1889. Los 65 años. Los 65 años. La edad de la población sigue siendo la misma. Y la esperanza de vida ya lo mismo. Más que se ha duplicado al nacer. ¿Vale? De manera que tenemos aquí una verdadera oportunidad. ¿Por qué no reinventar la seguridad social, no? Y luego los robots ya... La forma en la que uno expresa aquí lo dice todo. La gente duda. Robots. Dios mío. Qué miedo. Mi trabajo, no sé qué. De mis hijos. Los robots. Y yo digo, parafraseando un líder de Economist desde hace tiempo, que el problema no es que tengamos muchos robots, es que tenemos pocos. Cuanto más haya mejor. Cuanto antes hay más. Mejor cuanto antes, ¿no? Pues sí. Robots. Bueno. Me ha enseñado mucho aquí y ahora tengo que... No me voy a detener en esto. Leerlo. Mientras tanto, o cuando dispongáis del acceso al link. ¿Vale? El envejecimiento... Yo, cuando en primera edad digo, 66 años en el estado actual de la materia de la que estoy hecho. En la configuración actual, no entiendo en el estado. En la configuración actual de la materia de la que estoy hecho. Pero la materia de la que estoy hecho, yo y todos vosotros, tiene 14.000 millones de años. Es verdad, es una desgrima. No creo que tiene la 14.000. Y desde entonces, está envejecimiento. Para que luego la metemos en una factoría, lo que sea, la configuramos y... Reborn. Bueno, pues... Ya habéis visto lo que... Eso es. Lo que pasa aquí, ¿no? Pero en realidad hay una convención sobre... ¿Cuándo empezamos a envejecer? Pues... Empezamos a envejecer convencionalmente... El envejecimiento empieza a los 19 o 20 años. ¿Vale? 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 Eh... Pero es que los adolescentes ya han perdido la capacidad que tenían de niños de escuchar un tal sonido. Entonces, da lo mismo en la forma en la que les grites. No te van a... No te van a oír ni con los silbatos esos de los perros, ¿no? Pero... Fijaos lo que dicen... Ya mencionó antes a Obre de Grey... Lo que dicen algunos, ¿no? Que la persona que ha de mil años ha nacido ya, en el sentido de que... Está conviviendo en estos momentos con las soluciones... Que en un... Eh... Que se están desarrollando en los laboratorios, experimentales, biólogos... Evolutivos... Eh... Que... Que... Una vez aplicadas al ser humano, nos salen vivir... Bastante más tiempo, ¿no? Por lo que lo saben. Eh... Estos son... Eh... Curvas de supervivencia... De las tablas de mortalidad histórica del Instituto Nacional de Saez. Esta es la de 1900. La mortalidad infantil. Es verdad. Eh... Una ineficiencia reproductiva... Espantosa, ¿no? Pero... En el fondo, dentro de un gran éxito, porque... Caramba, tener cinco o seis hijos... Eh... Por mujer en edad fértil, que era... La... Eh... La... 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 No existe, se acabó. En la línea de... Mi... 2015... Veis que... Ya... La... 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 pero fijaos que la integral debajo de esta línea y la integral debajo de la línea de arriba menos esta otra integral representa casi el mismo volumen de personas-años estas son generaciones sintéticas cada generación ha ido creciendo con el tiempo obviamente de manera que esto es un cálculo muy grueso hemos grosso modo duplicado el número de años-vida en un siglo de años-persona, de vida en un siglo nos queda, por lo tanto, hasta rinconar la mortalidad la compresión total de la mortalidad a los 120 años para todos y todas nos queda, por lo tanto, este espacio viene a ser grosso modo para ir a este y para ir a este debajo de la pero todos los años-personas que ganemos que venimos ganando ya desde hace tiempo están entrando a edades posteriores a los 65 años a edades no productivas con la mentalidad convencional mientras que en el siglo XX todas las ganancias de vida fueron casi todas en vena a las edades productivas de ahí el exitazo económico del siglo XX a pesar, a pesar de las catástrofes del siglo XX de los holocaustos, de las masajes, de la pérdida de recursos tal vez como un siglo odioso, como todos los anteriores pero por otra parte ¿vale? lo que, esta es nuestra responsabilidad no podemos seguir pensando que todas las ganancias de vida que solo se van a producir a las edades a las edades no laborales con esa convención de Naciones Unidas que yo decía antes que había que hacer saltar por los aires al menos académicamente no podemos permitirnos eso tenemos casi casi una obligación moral frente a nosotros mismos de no tirar por la borda esos años y lo digo literalmente porque, ¿qué hacemos con esos años? nos vamos de crujeo es decir, tiramos esos años por la borda fijaos estas líneas no están puestas aquí por azar esta línea está puesta en las cisas de 65 años y te dice que en 1900 sobrevivía el 22,6% de una generación sin términos eran los que llegaban a los que le quedaban los pocos que llegaban a la jubilación de entonces eran esos 26,2% le quedaban dos perediarios aquí no se ve pero hasta lo de mortalidad sí es decir, vivían nueve años y pico unisex en 1900 llegaban pocos y le quedaban dos perediarios la seguridad social de entonces se ve tan buen negocio como una caza de informáticos en los 60 porque no había ningún informático jubilado estaban todos en antiguo ¿vale? pero fijaos ahora en esta línea a los 75 años llega hoy el 90% de una generación todos ¿vale? y si queremos encontrar hoy la edad a la que sobrevive el 22,6% no tenemos que venir a este punto y lo que no se ve tan felizmente es que hoy a los 75 años nos quedan 22 años de vida más del doble y esta es creedme creedme se lo he dicho así a todo el que se me ha atravesado en los últimos 15 años este es el único motivo de que tengamos el problema que tenemos con nosotros no los niños ni las niñas ni los inmigrantes ni las inmigrantas ni que si las seguridades sociales de reparto ni que si es de capitalización ni que si es de prestación definida ni que si es de cotización definida ni el PIB ni la productividad nada de eso todo eso es secundario y no servirá para resolver un problema que no está causado por nada de eso el problema es nuestra resistencia numantina a mover esta línea y mientras no la movamos cualquier ganancia de productividad no servirá para nada no servirá para nada y cuando digo mover esta línea no digo si los mineros se jubilan a los 60 no digo que mover esto hasta los 75 significa que esos mineros se van a jubilar a los 75 pero es que no tengo tiempo de explicarlo y no voy a decir más ¿vale? lo mismo que cuando la ministra de empleo dijo hay que poner los horarios laborales y terminar jornadas a las 5 de la tarde algunos titulares del día siguiente o de los diarios digitales de la tarde eran poco menos que la ministra de trabajo dice que hay que cerrar el corte inglés y la gasolina de Rexón a las 5 de la tarde si interpretamos así las cosas y no damos los 5 minutos necesarios para que nos las expliquen y nos fiamos solo los que decimos titulares nunca progresaremos entonces no mover esto no quiere decir que todo Cristo se cubre más tarde ya tenemos una buena estructura ya tenemos una casuística estoy diciendo que hay que tardarse la casuística de la distribución de la recubilación por casos que cumplan los requisitos no estoy diciendo eso que si esto fuera un individuo representativo había que coger y tardarse esta bueno los números a los que me refería son estos 91 años es la edad equivalente a 65 en 1900 hoy porque es la edad a la que todavía queda el 26 no es 22 el 26,2% no es 22,6 el 26,2% y 81 años es la edad efectivamente con esta otra métrica de la esperanza de vida los 65 equivalente a los 65 en 1900 luego la gran edad no la cuarta día me da igual es que me niego a utilizar esos términos la gran edad hoy el equivalente a aquella a la que se inventó la seguridad social para asegurar de la gran edad en adelante está entre los 81 y los 90 tampoco quiero decir que sea la edad a la que hay que jubilarse o que deba estar por ahí no, no, vamos a hablar vamos a hablar no estoy dando ideas solo te aportando elementos de para entender cuál es el problema el mejor seguro de longevidad jamás inventado no lo ha inventado ninguna compañía de seguros porque no pueden no pueden crear el seguro de longevidad perfecto si es que existiera el único que puede crear algo que se parezca al seguro de longevidad perfecto es la seguridad social ¿por qué? porque nos obliga a todos porque la base es compulsiva por eso en los países emergentes donde existe la seguridad social tienen un gran problema y es que la economía regular impide que todo el mundo potiste no te deba de cotizar ¿vale? por eso cotizar es sagrado aparte de un buen negocio porque la seguridad social con estos desequilibrios a los 12 años de jubilado nos ha devuelto todo lo que hemos cotizado a mí me han cliqueado cuando he dicho esto en las redes sociales me han cliqueado yo no soy tonto y no pongo mi dinero en la seguridad social pues este es más que tonto porque es el mejor producto de inversión que existe en estos momentos le va a devolver casi dos veces lo que usted ha cotizado si obtiene la pensión máxima y si tiene la mínima le va a devolver más la mejor pensión del sistema es la mínima o de lo cotizar o no me tomen literalmente no los estoy provocando pero es la mínima sostenibilidad nos saturamos por lo del fondo de reserva el fondo de reserva es absolutamente irrelevante en buena hora antes tenía que ser acabado y de hecho el gobierno se hubiera librado de una de la crítica la sostenibilidad podemos interpretarla ya lo han mencionado en el sentido escrito reparto rabioso rabioso ingreso 110.000 millones de euros al año eso es lo que reparto si una paga esta tiene que darse a la mitad o en el camino pues es que no tengo más pero mantengo estrictamente hablando año a año el que yo no hay que ser tan purista se puede hacer plurianual o se puede financiar de alguna manera pero es que el problema de la seguridad social de reparto o de capitalización es justamente que vivimos cada vez más porque no crean que solo el reparto se ve afectado ya lo decía se ve afectado por la longevidad la capitalización también tú tienes muchas de pensiones tus 300.000 euros te compras una renta vitalicia ¿vale? te dan 5 por 7 1500 euros al mes ¿vale? de por vida hasta que es más cuando te mueras que me inventes una pastilla que me levantara sin vivir 10 años más y ¿qué creen que va a pasar con esa renta vitalicia? ¿qué creen que va a pasar? porque la compañía de seguro les va a llamar y les va a decir mira esto es lo que hay yo te he calculado 1500 euros al mes con 300.000 que me diste hace dos años para una esperanza de vida que era esta pero es que ahora resulta que son 10 años más tenemos que hablar no te puedo seguir dando 1500 euros tengo que estirar el chicle o me tienen que dar 100.000 euros más si quieres seguir cobrando los 2500 también la capitalización se ve muy afectada por la democracia mucho pero es que el problema no es financiero ni es económico ni es la afiliación ni es el reparto ni es nada es la mujeridad de manera que tenemos muchas formas de interpretar la sostenibilidad ¿no? la capitalización no tiene sentido no podemos ir a eso no podemos ir a eso eso nos costaría una vez y media el PIB todo el legado que tenemos ahí y las obligaciones yo creo que la mejor manera de ir haciendo las cosas sostenibles es algo es una fórmula muy sencilla por la que muchos grandes académicos Oterva Barr entre otros han venido abogados ¿no? esperanza de vida menos X menos X en vez de lo que tenemos ahora 65 más X y X es 2 venga 67 y queremos que ya hemos hecho no hemos puesto la jubilación de 67 años y con eso no hemos suelto nada nada la clave está aquí y esto efectivamente es una oportunidad a corto plazo pero fíjense ahora mismo el pacto todo está suspendido por las circunstancias políticas pero estaba a punto de producir ya la reversión de la de la reforma de 2013 eso es lo que menos necesitamos pasos atrás ¿no? las pensiones si nos empeñamos en mantener los 65 años efectivo medio de jubilación y cosas de este estilo están llamadas a disminuir nunca encontraremos el marciano que esté dispuesto a pagarnos la defensa nunca 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 o sea nunca nunca olvídense hay que hacer otras cosas ¿no? que hay pensiones bajas sí 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 muchas muchas desgraciadamente muchas pero eso no puede corregirse con un sistema de incentivo a la cotización que es el que tenemos el de reparto porque si decimos tú no te preocupes cotiza poco pero luego te complementamos la pensión con un complemento de pensión ya bueno pues vale yo cotizo poco o no cotizo ya no estamos hablando de insuficiencia de recursos no insuficiencia de pensión porque ya he dicho que todas las pensiones que para el sistema español todas puede que haya algún caso despistado por ahí de casos que actualmente son irrelevantes ¿no? todas las pensiones que para la seguridad social española son muy superiores a las cotizaciones con las que se han comprado la seguridad social española es una de las más generosas del mundo ¿vale? aunque la pensión sea baja y si la pensión es baja es porque las cotizaciones han sido bajas si ciertos colectivos tienen pensiones más reducidas que otros no es porque la seguridad social les quiera machacar no practica ningún tipo de discriminación sino porque esos otros ciertos colectivos han publicado muchos menos les invito a que vean hagan sus números cuál es la productividad media en el país vasco o en Extremadura la cotización media en el país vasco o en Extremadura y la pensión media en el país vasco o en Extremadura las diferencias son abismales pero claro la seguridad social española no puede dar a una región a los trabajadores de una región la misma atención que a los de otra región sin que los primeros se hayan cotizado tanto como no se por eso sería discriminación ¿positiva? no lo sé que la discriminación entonces aquí tenemos un problema de cómo afrontar la pérdida no de poder adquisitivo sino la insuficiencia de las pensiones ¿vale? porque dado la hucha de nuestra nuestra hucha individual de pensión que son las cotizaciones que hemos hecho cada año que pasamos la tir de ese producto aumenta cada año que pasa vivimos con meses y medio más la tir de ese producto aumenta díganme dónde hay en el mercado un producto que tú pones un dinero y a medida que pasa el tiempo la tira aumenta díganmelo díganmelo nadie y si se lo ofrecen no lo compren porque se van a quedar con el dinero y se les ocurra ¿no? de las nuevas contingencias ya lo he dicho ¿no? de tener que tenemos que empezar a afrontar eso desde un esquema de seguro colectivo es posible un mercado y ahora en Alemania y en muchos países con una pequeña porque la dependencia todavía es una contingencia es verdad que detrás de un jubilado puede haber con una probabilidad de barra un dependiente pero todavía es una contingencia la diferencia entre una contingencia propiamente dicha que tiene una probabilidad entre 0 y 1 de ocurrencia y la jubilación que lo seguimos llamando contingencia pero la jubilación ocurre con probabilidad 1 prácticamente es enorme cuando tú compras un seguro de incendios pagas una cantidad insignificante en proporción a lo que te devuelve la compañía de seguro si la casa se te quema una mera fracción por cierto la compañía de seguro no te paga la casa si se te quema te la paga tu vecino a quien no se le ha quemado la casa cuando ha comprado una póliza de seguro eso es la mutualización de un riesgo entonces la jubilación no es un seguro de incendios porque con probabilidad uno te vas a jubilar entonces no basta con una prima pequeña una cotización insignificante no basta con el rendimiento de tu ahorro es el principal tienes que ahorrar y mucho pues si trabajas 35 años y vives otros 25 en jubilación calcularme la tasa de ahorro para mantener el tren de vida constante ¿vale? entonces bueno yo creo que cuando llaman a la puerta a nuevas contingencias tenemos que empezar a repensar algunas de las que ya he dicho mi candidata favorita que es la la superior ¿no? la reinvención de la seguridad social ahí tenéis ideas más o menos convencionales sobre el ahorro previsional cuasi U obligatorio el famoso sistema mixto bueno con algunos colaboradores de la Universidad de Extremadura y de Alcalá estamos últimamente trabajando en un esquema de este tipo ¿no? esta es la seguridad social convencional mejor dicho el sistema corriente el sistema actual en muchos países una seguridad social muy importante que cotiza toda tu vida laboral y te da pensiones vitalicias no rentas vitalicias porque las rentas vitalicias están bien calculadas las pensiones vitalicias de la seguridad social están muy mal calculadas porque no tienen en cuenta los avances de la de la longevidad como decía antes y luego tienes un sistema complementario y rentas vitalicias si quieres de ese sistema de capital lo que estamos diciendo es que muy bien sigamos cotizando a una seguridad social reinventada elevemos el estatuto la altura la importancia del ahorro previsional capitalizando para la jubilación cuando nos jubilemos que será en el fondo cuando queramos porque aquí debería de haber mucho margen de elección mucho margen a lo que de todas formas seguiría siendo una jubilación ordinaria tengamos en cuenta que vamos a tener una vida muy larga y que en un momento intervendrá eso que antes de 100 años o más de 100 años llamamos la gran edad lo que yo he llamado ahora la gran edad pero me da igual pongámoslo en los 78 en los 80 no lo sé me da igual hablemos y digamos a partir de cuando no desde aquí porque de aquí aquí pueden haber intervenido 30 o más años dentro de unos cuantos vale y esto no hay quien lo financie desde las actas públicas porque no nos vamos a dejar sacar del bolsillo mientras trabajamos todo lo necesario para financiar esto cuando suceda esta gran edad que intervenga una seguridad social reinventada que haga exactamente lo que hizo la original asegurar la cola la gran edad porque esto es mucho más eficiente que lo haga un compacto público que no que lo haga vete para saberlo quién ¿no? y mientras tanto utilicemos el mercado para lo que sí sabe hacer muy bien y muy eficientemente que es darnos rentas temporales tan buenas como las que luego nos seguirá dando la seguridad social de manera que se reparta en el trabajo pero no simultáneamente este es el sistema mixto contemporáneo y este es una especie de sistema mixto sucesivo o en dos etapas como lo hemos llamado la idea es sencilla tan sencilla que a veces desconfiamos de ella ¿no? pero bueno hay terceros que nos están diciendo que no está tan mal y por eso seguimos elaborando este esquema y lo de los robots pues ya voy terminando fíjense a mí me gusta hablar más del trabajo del futuro no del futuro del trabajo porque el futuro del trabajo inmediatamente te lleva a la melancolía ¿no? esa expresión los romanos decían nomina sunt hominus los nombres son presagios ¿no? y si los nombres son malos pues los presagios tampoco son buenos claro que va a haber los problemas de trabajar en este tipo va a haber muchas cosas pero es verdad que pueden darse situaciones en las cuales si no somos listos tengamos que proveer trabajos básicos públicos de solidaridad a millones de personas que han perdido la rueda de la digitalización de la modernización ¿vale? de ahí la ansiedad que hay de ahí la necesidad de crear rentas universales básicas de garantía bueno nunca como ahora desde todos los cuarteles ideológicos había emergido este clamor por una renta básica universal pero de todas las áreas ideológicas lo están proponiendo o lo están defendiendo nunca como ahora y lo que hay detrás es la ansiedad que causan los robots ¿no? pero yo creo que no nos equivocamos nos equivocaremos si no evitamos la divisoria de conocimiento como yo creo que de alguna manera está pasando ya ¿vale? nos equivocaremos si ponemos cotizaciones a los robots los robots ya no solo tienen piernas tienen alas no se van a dejar es que no se van a dejar ¿vale? y yo creo que no nos equivocaremos si no me acaba de convencer esta expresión pero no he sido capaz de desarrollar con nosotros el capitalismo civil o el capitalismo del ciudadano o no lo sé me gustaría más estas otras pero nos equivocaremos si no sabemos promover algún tipo de capitalismo popular miren no se compren chalets en la manga del mal menor porque la manga del mal menor se va a secar o se va a inundar porque los chalets no valdrán nada cómprense robots cómprense robots ahorren el robot porque si llegara el caso de los robots les quitaran el empleo que yo creo que no va a llegar entonces les darían los dividendos que reempezarían a los salarios porque el PIB se acompone el salario suficiente ¿vale? el PIB no va a disminuir ya procuramos que no lo haga ¿no? pero si puede disminuir la parte de salarios si sucede esta parte mala de la profecía ¿no? pero pues si se reduce la parte de los salarios se aumenta la de los dividendos por lo que no llevamos nosotros ¿no? se cumplen productos raros que no saben lo que tienen debajo ¿no? cómprense acciones de compañías pues y traerás en todo el mundo a veces los metados de capitales se hacen mucho más dinámicos transparentes más liberalizados uno puede comprarse acciones de las mejores compañías del mundo de unas faltas obviamente porque unas faltas caerán en el camino pero compren robots invierten en robots ahorren en robots no ahorren en ladrillos ¿no? que de centro a otro y de esa fina en la tercera bueno pues esto es todo por mi parte no quiero elaborar mucho las conclusiones aquí tiene referencias son cosas que interese y muchas gracias y cuesta no sé si no sé si es mucho tiempo bueno tenemos 10-15 minutos para preguntas que hay en el público interesado cuando has puesto lo de las dos etapas que es una idea muy buena la parte de capitalización ¿estás pensando solo en privado o público o empresarial o en un mixto? estamos pensando sobre todo en sistemas obligatorios de capitalización en donde los trabajadores puedan elegir si su proveedor va a ser el sector público o va a ser el sector privado para mi es lo más hermoso y la posibilidad de elegir lo más bonito es la posibilidad de elegir a cambio hay que aceptar que sea obligatorio porque es que si no nunca estaremos en condiciones de tener base suficiente para montar sobre eso el sistema de rentas ¿estaría metido empresarial también en planes empresariales? por supuesto fundamentalmente de empleo promovidos por las empresas a ser posible matching contributions ¿no? incluso con voluntarias ¿no? voluntariedad es decir un negocio es con tu empresa que si quieres ir por encima del 3% que te toca y el 3% que te toca la empresa pues metes dos puntos más de tu parte la empresa mete otros dos puntos más y eso dentro del marco convenial el marco convenial no nos olviden yo aquí no estoy proponiendo soluciones salvajes tiene que ser el marco convenial para todo esto necesitamos productividad que es lo que esas versos os acoce vamos no sé si he acabado de decir sí sí claramente hola javier encantado de la conferencia ¿cómo se distribuye este crecimiento de la longevidad en el planeta? países están viendo porque siempre apuntamos los que vamos delante Japón España y eso pero no se esperaría que otros países tuvieran crecimientos más normales porque vienen de mucho más atrás en realidad en realidad lo he mencionado antes en una pregunta que he hecho a a tío y no no recuerdo no recuerdo no recuerdo no 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 a tuyo sí a Lupe Lupe eso es perdón no me venía a este momento a tío y a Lupe y la longevidad tiene muchísima heterogeneidad pero es más entre colectivos que entre países es verdad que hay países paupérrimos donde incluso está retrocediendo pero es que en países muy avanzados hay grupos no necesariamente paupérrimos pero caracterizados por unos comportamientos poco saludables que por lo general tienen que ver con colectivos algo más marginados o automarginados en Estados Unidos hay colectivos donde la longevidad está la esperanza de vida está disminuyendo lo cual es un contrasentido o sea que hay mucha heterogeneidad pero en general en todos los países se están dando un fenómeno muy muy parecido de avance sistemático en el sostenido de la longevidad y ahora nos hemos referido antes a que por supuesto las chicas viven más que los chicos se está estrechando el gas pero muy lentamente eso es verdad y mientras tanto ambos colectivos van adquiriendo ganancias de la longevidad los solteros viven menos que los emparejados ¿vale? y sobre eso hay explicaciones divertidas incluso pero no sé si científicas y los pobres viven menos que los hijos y esto es lo verdaderamente obsteno antes hablabais de desigualdades inaceptables pues esta es todavía más inaceptable que los pobres por el hecho de que viven dos o tres años menos que los hijos estén pagando las pensiones de jubilación de los ricos no lo hacen deliberadamente ni los ricos tienen que se los paguen pero el sistema funciona de tal manera que si tú te mueres antes le pagas la pensión al que se muere más tarde lo mismo que el que se le quema la casa y esto es obsteno y ya me gustaría que los partidos que tanto defienden o los representantes tanto defienden la igualdad empezaran a hablar de este tipo de cosas si supieran que existe ¿vale? yo creo que la responsabilidad de muchos académicos y de los institutos especialmente del demógrafo se tiene que le pongan al día pues a mitad de ellos no se enteran pues es decir justamente esto que tiene unas implicaciones sociales enormes no para que nadie reivindique y se le compense por nada no simplemente para que sepamos dónde están las causas de los problemas que estamos experimentando la novedad tiene muchísima enterocencia para empezar el cálculo que hacen la mayor parte de los institutos de estadística occidentales de sus tablas de mortalidad con fibrio no cohort life expectancy infraestima la novedad con lo cual aún hicieron las mejores políticas del mundo con las proyecciones de población que manejamos en todos los países ya nos equivocaríamos y nuestros sistemas serían insostenibles a pesar de que sobre el papel con las proyecciones del instituto tal los hiciéramos sostenibles pero vamos de bronce ¿no? porque es que las tecnologías las metodologías que tenemos para estimar la longevidad están y esto se está regresando ya hay literatura os invito a que entréis en la página web de BBVA de mi jubilación donde el grupo de expertos está produciendo literatura sobre heterogeneidad en materia de esperanza de vida e implicación e implicación de la serie que es la importancia del ahorro y del ahorro previsional bueno el ahorro previsional sin productividad nos deja a los pies de los caballos y ojo y de la productividad de la que hablo es de la productividad del capital y de la productividad del ahorro en la fórmula que ponía que ponía antes aparecía la productividad del trabajo pero detrás de ella está el capital y ahí va muy mal va a olfatar la productividad del capital de nuestro país cae de forma continuada sea cual sea la fase del ciclo tiene que ver con algo que ha mencionado también que ha pasado que es en que invertimos una parte sustancial del esfuerzo inversor que a veces es extraordinario en activos cuya capacidad después de generar renta es ociosa es mínimo ociosa por tanto atención porque y acabo la pregunta tu recomendación de invertir en robots también será afectada por este acierto si invertimos en robots o en TIC o en lo que sea que no tienen capacidad de generar valor añadido estamos en la misma y aquí pero fíjate la zona con la que te he dicho no inviertan en ladrillos en manga entiendo que un robot va a ser más productivo que un ladrillo y aparte entiendo que permitiría el juego de diversificar existiendo el empleo pero tengo el robot me serviría para compensar lo que he tenido siempre que el robot sea productivo porque si no lo es estamos en la misma estoy totalmente de acuerdo lo de la productividad efectivamente es otra conferencia no otro negociado pues están íntimamente relacionadas porque todo empieza ahí esa es la madre de todas las buenas pensiones que hay en el mundo la productividad ¿vale? pero fijaos bien la productividad te garantiza pensiones elevadas porque tienes salarios elevados y porque contra ellos haces cotizaciones elevadas ¿vale? pero no te garantiza que sean sostenibles si sigues prometiendo dos veces más las cotizaciones que has hecho en forma de pensiones las pensiones por muy altas que sean serán tan insostenibles como antes de que le hayas dado el chucha de un salón con la productividad por eso decía que la productividad es irrelevante el crecimiento del PIB es irrelevante para hacer sostenibles las pensiones serán más altas o los salarios o los que se giran las cotizaciones son más altos pero no serán más sostenibles porque para hacer los sostenibles tú necesitas que tus salarios se generen y tus cotizaciones se generen sobre un periodo de tiempo que sea conmensurable con el periodo de tiempo que vas a vivir en jubilación y si el periodo de trabajo es cada vez más corto y el de jubilación cada vez más largo podrás tener un chute de productividad repartir mejor las cosas pero vaya no vas a tener mejores pensiones si pero es que las ganancias de productividad te las comes porque la fórmula de las pensiones es el x% del último salario entonces ya vienen indicadas con la productividad es verdad que si tú tienes lo del capital te lo compro porque en el reparto no es así lo del capital te lo compro porque si tú tienes un capital y la productividad real de la economía ¿vale? pues en realidad cuando compras acciones de compañías inviertes en el PIB es decir a la mejor parte del PIB la más rentable ¿no? y cuando la productividad de la economía aumenta tu ahorro real está siendo más rentable y efectivamente a lo largo de 30 o 40 años de acumulación de pequeñas entidades mensuales pues acabas teniendo una no es lo mismo tener tu retirement account si eres americano en el Standard & Poor's 500 que no hay no es lo mismo ¿vale? eso sí si tú tienes una economía eficiente por la cual las ganancias de productividad se pueden trasladar a tus ahorros haciendo los crecer más rápidamente entonces estás jugando con ventaja ¿no? ¿de acuerdo? ¿bueno? ¿alguien más? ¿algo? buenos días quería comentar que bajo ningún no he visto ninguna transparencia la posibilidad o no no la no la expresa usted de que los ingresos a la acción social vengan por parte de otros impuestos y no solamente de las cotizaciones digamos ese sería un elemento diferente a lo que ha expresado lo que evidentemente cambiaría realmente el panorama tanto de ingresos como de distribución bueno eso efectivamente es una posibilidad de la que se habla mucho además ahora porque como no tenemos recursos en el sistema de cotizaciones queremos buscarlos ahí algo podía haber desarrollado cuando he mencionado lo de la renta básica ¿no? la renta básica si se financia de alguna forma tiene que ser con impuestos generales los complementos de renta para pensionistas que tienen bajas pensiones se tienen que financiar con impuestos por supuesto pues las cotizaciones no van para hacer eso y si con bajas cotizaciones diéramos muy buenas pensiones estaríamos invitando a la gente todavía más a jugar a ordeñar al sistema ¿no? la caja es única no nos enganchemos tampoco de manera que si usted necesita más recursos para seguir pagando pensiones sin mover la edad de jubilación sin mover la edad de jubilación ni nada más a pesar de que ganamos dos meses y medio más de vida cada año que pasa pero sécula séculorum pues entonces tendrá que decidir de qué partida en la que se están gastando gastando actualmente los impuestos porque no tenemos superávit y no lo tendremos en muchos años pues tenemos todavía el 100% del PIB de deuda y va a venir más con la publicación de los baby boomers pues entonces de qué partida de los presupuestos saca los recursos que quiere meter vía impuestos penales en la caja de la seguridad social y no hay más que tres partidas donde pueden salir no nos podemos cargar la I más D que ya hemos perjudicado bastante ese capítulo tiene la sanidad la educación y las prestaciones de desempleo están apuradísimos aparte que la sanidad de la educación no es el gobierno quien decide sobre esos gastos son las comunidades autónomas no se van a dejar yo lo veo muy difícil muy difícil es verdad no lo he mencionado no era mi propósito porque quería hablar de otras cosas pero le agradezco que me lo evoque porque me permite decir lo que pienso lo veo muy difícil y además creo que no es posible nos haríamos un gran daño si fuéramos por eso si no hay ninguna más yo voy a hacer una muy pequeñita la fórmula para mover la edad de jubilación y la esperanza de vida generacional menos X y ahora ¿cómo despejamos X? no, no X tú la puedes dejar constante es decir venga ¿qué tenemos ahora? la esperanza de vida son 81 62 o sea y la edad de jubilación 67 ¿vale? ¿eso qué son? 24 meses solo 20 ¿catorce? sí solo 20 ¿vale? de los 67 a los 82 bueno pues esperanza de vida menos 15 esperanza de vida menos 15 la esperanza de vida en 10 años estará dos años y pico más por encima pues los 15 siguen siendo 80 y con la draga de la esperanza de vida te vas arrastrando la de la cuidación dinámicamente predeciblemente esta es la belleza luego te puedes sentar y decir oiga esto de X ya toca X,5 ¿no? pues nos sentamos ni logramos pero que se preserve el mecanismo ese mecanismo es automático la sociedad social necesita mecanismos automáticos ¿vale? y luego se lo pesan ¿se dejo? muchas gracias a vosotros